Ahora viene la buena Amárrale Amárrale esto aquí Es para que quede eso Bueno, lo que acabamos de hacer es instalar una de las grabadoras que utilizamos para grabar lo que es el paisaje acústico de la bahía de los delfines Ahora viene lo interesante La cuerda esta, lo que hicimos fue que la amarramos Pero esto lo alzamos un poco Para que la bollita esta quede al menos 3 metros por debajo del agua No queda sobre el agua porque si viene algún bote Se la lleva o se la roban Bienvenidas y bienvenidos a Biodiversa El podcast del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá También conocido como STRI Mi nombre es Leila Nilipur y soy comunicadora científica En este episodio viajaremos hasta el Caribe Panameño Específicamente al archipiélago de Bocas del Toro Para tratar de entender si los delfines están estresados por la presencia de los botes de turismo Y esto es crítico porque nos da pistas sobre lo que necesitan estos mamíferos marinos para sobrevivir Mi nombre es Betsy Pérez Ortega Soy bióloga marina Regresada de la Universidad de Panamá Y actualmente terminando un doctorado en la Universidad de Maguil en Montreal, Canadá Betsy es la que escucharon al inicio instalando un hidrófono O sea, una grabadora que funciona bajo el agua Graba toda clase de sonidos Desde los botes Que es una de las principales actividades que se da aquí en la bahía Hasta los delfines, los peces Es decir, todo un nuevo mundo de sonidos para quienes somos más bien terrestres Pero para esta científica panameña el interés principal son los sonidos de los delfines El hidrófono se quedaría durante dos semanas bajo el agua Grabando sonido durante 10 minutos por cada hora Y los datos que se recolecten aquí durante los próximos 15 días Van a ser utilizados para conocer un poco Cómo afecta el sonido de los motores de las embarcaciones En la comunicación de los delfines Pero antes de continuar, echemos un poco para atrás Para hablar de la bahía de los delfines Y por qué es tan especial Empezando por el origen de sus delfines Mi nombre es Dalia Barragán Barrera Soy bióloga marina De la Universidad de Jogetadío Lozano en Colombia Y cuento con un doctorado en ciencias biológicas De la Universidad de Los Andes, también de Colombia Dalia estaba en el bote ese día con Betsy Al igual que las estudiantes Emma y Manali de la Universidad de Vermont Y René, el capitán Durante su formación universitaria Dalia estudió la relación genética entre los delfines Y lo que encontramos es que bueno A nivel genético, la población de aquí De todos los 25 individuos que esa vez pude colectar Todos los individuos compartían el mismo haplotipo Es un haplotipo único, nuevo para el Caribe En otras palabras, todos parecen estar emparentados Al menos por la línea materna Podría decirse que todos descienden de la misma tatarabuela Todos son la misma cosa, por decirlo así A nivel de... O sea, eso lo que quiero mostrar es que Eventualmente, hace miles de años Llegó de pronto una mamá con sus bebés Le gustó esta bahía Se quedaron e hicieron familia Digamos que es un grupo familiar muy exclusivo De acá de Bocas del Toro Para las científicas El hecho de que un grupo de delfines Esté encariñado con esta bahía en Bocas del Toro Significa que los pueden estudiar año tras año Ya están tan familiarizadas con ellos Por las fotos que les toman en cada visita Que hasta los identifican por sus nombres cuando los ven Los distinguen por la aleta dorsal Que es como la huella digital de los delfines Todos los delfines que tenemos en el catálogo tienen nombres De los más comunes está... Que puedes ver aquí Baiti, Messi, Super Messi, Popa Que haya un grupo de delfines fieles a esta bahía Beneficia a los turoperadores que se dedican al avistamiento de delfines Porque cuentan con un sitio infalible al cual llevar a los turistas Y es justamente por esta gran cantidad de botes turísticos en la bahía de los delfines Que Betsy instaló el hidrófono aquí Como son delfines que son bastante fieles al área Que vienen aquí cada día Pues ya los boteros, el turismo sabe que aquí pueden encontrar a los delfines Entonces se dan interacciones entre botes de turismo y delfines casi a diario Y por esa razón es que estamos escogiendo este sitio para hacer el estudio Desde antes de la pandemia y como parte de su doctorado Betsy ha estado grabando los sonidos de los delfines Tratando de entender si la presencia de los botes de turismo y el ruido de los motores les afecta Y es que para orientarse en el mar Los delfines generan sonidos que viajan en el agua y rebotan en los objetos Ese rebote les regresa a manera de vibraciones Y les permiten comprender lo que hay en su entorno Y claro, cuando hay muchos ruidos externos Pues podría costarles más orientarse o comunicarse con otros delfines Pero cuando Betsy estaba en medio de estudiar este fenómeno Cayó la pandemia Sí, esta salida realmente estaba programada para el 2020 Pero justamente el día que cerraron todo en Panamá por pandemia Ese día era el que teníamos programado para volar para Bocas Sin embargo, Betsy rápidamente convirtió lo que parecía ser un obstáculo en una oportunidad Si ella no podía ir a Bocas del Toro en ese momento por la pandemia Tampoco podrían ir los turistas por la misma razón Era una oportunidad de oro para la ciencia Así que se las ingenió para llegar a Bocas del Toro a pesar de las restricciones Y bueno, la logística fue bastante complicada Pero logramos venir y poner una de las grabadoras aquí en Bocatorito Y por primera vez lograron grabar a los delfines sin botes de turismo alrededor O sea, jamás habíamos tenido datos sin botes presentes en el área Pero realmente sí hubo tránsito de botes Porque realmente sí se permitía el tránsito de botes Para lo que era transporte de personal Y obviamente para comprar comida Pero los botes de turismo sí estaban totalmente prohibidos Así que sí se escuchan botes Pero más que todo son botes de transporte Con las grabaciones de los últimos años y las de 2022 Betsy podrá comparar los sonidos de los delfines Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia Y bueno, lo que queremos saber es Cómo cambió realmente la comunicación en los delfines En la ausencia de botes Y ahora que los botes regresan nuevamente a la bahía Preliminarmente, Betsy encontró que los delfines Se comunicaron más durante la pandemia O bueno, al menos se detectaron más vocalizaciones en esas grabaciones Lo que no sabe aún es si los delfines realmente vocalizaron más O si simplemente se detectaron más porque no había enmascaramiento El enmascaramiento es cuando un ruido externo Está por encima de las vocalizaciones Es como tener una conversación y tener un radio a todo volumen Pues la conversación que podemos tener entre nosotras dos No nos vamos a escuchar porque tenemos ese ruido externo Que está afectando nuestra comunicación Y eso es lo que queremos tratar de determinar Si realmente los botes están enmascarando Las vocalizaciones de los delfines O simplemente que los delfines están cambiando su modo de comunicarse Hace unos años, Betsy hizo un estudio similar Comparando una bahía con mucho turismo Con otra que solo tiene botes de paso Lo que encontró fue que los delfines Modulan más su comunicación Cuando hay botes de turismo alrededor Que cuando no los hay Y esto es importante porque se cree que la modulación Es un potencial indicador de emociones Como la sensación de peligro o el estrés Nuestra idea o nuestra hipótesis es que Los delfines de boca del toro Pueden estar presentando altos niveles de estrés Debido a las interacciones constantes Con el ruido de los motores de los botes Y para determinar si en verdad los delfines Podrían estar estresados Betsy mide también los niveles de hormonas Como el cortisol Que es la hormona del estrés Bueno, para probar esto Lo que hicimos fue Tratar de sacar biopsias de los animales Me imagino que se preguntarán Cómo se le saca una biopsia A un delfín en movimiento desde un bote Se hace con un rifle veterinario Una herramienta que dispara un dardo Con el que se colecta una pequeña muestra de piel y grasa Sin lastimar al animal A ver, ¿qué es lo complicado aquí? Si el delfín está muy... No está paralelo al bote El dardo lo que va a hacer es que va a pegarle al animal En un ángulo que no es de 90 grados Y entonces lo que el dardo rebota Se resbala y no recoge muestras Así como suena de complicado, lo es Hay muchos factores que influyen en la decisión de disparar o no No solo si el delfín está paralelo al bote Sino que no haya una cría alrededor Ni tampoco turistas Un rifle veterinario, por más que sea una herramienta científica Que no va a lastimar al animal Bien podría confundirse con un rifle de cacería Para quienes no saben la diferencia Y pues Betsy prefiere no volverse famosa en redes sociales Por un video viral malinterpretado Apaga el motor Y mientras la lancha de turistas no se vaya No podemos sacar biopsia Nada más no los perdamos de vista ¿Y dónde? Ese día nos tocó esperar pacientemente A que se fueran los botes de turismo Para intentar sacar las biopsias La otra complicación Es que el tiempo es bastante limitado Cuando quiere colectar muestras Betsy solo cuenta con una hora Para seguir a los delfines con el bote Y lograr un disparo exitoso Y esto tiene que ver con la forma Como se almacena el cortisol La hormona del estrés En la grasa El cortisol se libera directamente en la sangre En el torrente sanguíneo Pero dura muy poco tiempo Tampoco es fácil tomar una muestra de sangre de un delfín Por eso utilizamos la grasa La grasa almacena toda clase de hormonas Y el cortisol se va almacenando en ella Cuando vamos a sacar una muestra Tratamos de no perseguir a los delfines O de seguirlos para sacarle la muestra Por más de una hora Porque ya después de una hora El cortisol pasa de la sangre A la grasa Entonces no creemos que El posible estrés que estamos causando nosotros Para seguirlo Afecte nuestros resultados Así que cuando se fueron los turistas Betsy sacó el rifle veterinario Y empezó la cuenta regresiva Ahora sí ya podemos ir a seguirlos El grupo se dividió Y hay varios individuos que ya se fueron Sigamos lentito a ver si están Ahí vienen dos Preliminarmente Ya Betsy tiene algunos datos Y una idea general De lo que podría encontrar Preliminarmente sí Los delfines del archipiélago de Bocas del Toro Presentan niveles de hormonas cortisol Que es el indicador de estrés Un poco más alto que los delfines Que están fuera Que viven fuera del archipiélago Pero además no solo estaban buscando Medir el cortisol Sino otras hormonas Coyos niveles también están asociados Indirectamente al estrés Como las hormonas reproductivas Cuando un animal está estresado Incluso los humanos El cuerpo entra en un estado de alerta Y cuando entra en ese estado de alerta Por el estrés O el exceso de estrés Deja de producir hormonas reproductivas O la producción de hormonas reproductivas Es muy baja O sea que si se encuentran Menores niveles de hormonas reproductivas Y encuentran una relación Con los niveles de cortisol Significaría que la presencia constante De botes de turismo En la bahía de delfines Podría estar causando que los delfines Se reproduzcan menos Y que poco a poco Vayan desapareciendo Estudios anteriores en el área Como los de Laura May Collado Investigadora costarricense Basada en la Universidad de Vermont Y asociada a STRI Ha encontrado otras pistas La bahía de los delfines Bueno, ha sido monitoreada Desde los últimos ¿Qué? 16 años prácticamente Por la doctora Laura May Collado Que empezó sus estudios aquí En Bocas del Toro Por ejemplo Laura encontró que los delfines Socializan y se alimentan menos Cuando hay botes de turismo alrededor Y la socialización Pues es fundamental para ellos Porque también se vincula A la reproducción Así lo explica Dalia Que es muy importante Porque hay que tener bebés Si tú no tienes bebés No garantizas Como la supervivencia De la población Cambian sus comportamientos Importantes Por desplazamiento Y por buceo Que de hecho Son técnicas evasivas Que se ha reportado Que los delfines Toman para evadir predadores En otras palabras En lugar de estar usando Su tiempo para procrear Los delfines Lo están usando muchas veces Para escapar de los botes de turismo Y bueno Según Dalia Por el hecho De estar aislado genéticamente No solo podrían ser Más vulnerables A enfermedades raras O efectos nocivos Asociados a contaminantes Sino que Si llegaran a extinguirse Eventualmente Se desaparecería Un linaje único El linaje bocatoreño Del Caribe ¿Lo vieron? ¿Cómo? Sí, el grupo está por aquí Pero se escondieron Se escondieron rápidamente Apenas llegamos Aquí están saltando ¿Ves? El comportamiento Perfecto Es a veces Cuando se pegan a la prueba Pero cuando van a salir A respirar Se alejan un poquito Y salen paralelos Justamente aquí al lado Otro estudio Encontró que Muchos de los tour operadores No cumplen Con las regulaciones existentes Para el avistamiento De delfines Como la mínima distancia Permitida O la cantidad máxima De botes Que pueden avistar a la vez Y en una encuesta Realizada A los turistas En Bocas del Toro Muchos expresaron Insatisfacción Con los tours de avistamiento Dada la gran presencia De botes en el área Pero el impacto humano En estos animales No se limita al turismo Y será que también Están expuestos A contaminantes Porque aquí tenemos Cultivos de banano Que generan Los cuales se riegan Fertilizantes Y esto puede también Contaminar de alguna manera El agua El tráfico de botes Bueno Y el mercurio En principio El mercurio es mercurio Porque el mercurio Aquí también Es de origen natural O sea Recordemos que el mercurio Viene digamos Por erupciones volcánicas Por la erosión Del suelo Por el río Que transporta Todo este material De metales Al agua Aunque si es de origen natural El mercurio Se ha incrementado Por causa De las actividades humanas Y para analizar El riesgo En los delfines Dalia hizo un estudio Que le permitió saber Qué peces Eran los más consumidos Por los delfines Y cuáles eran Sus niveles de mercurio Y encontró que realmente No hay que preocuparse Por los delfines Al menos no por ahora Pero quizás sí Por los humanos Un riesgo marginal Para los delfines Que extrapolar a los humanos Pues también puede implicar Un riesgo Porque básicamente Delfines humanos Acá están comiendo La misma dieta Nosotros colectamos peces Pues que los pescadores Van y pescan Y consumen En otras palabras Los resultados encontrados En los delfines También sugieren Que podría existir Un riesgo potencial Para las personas El cual podría ser mayor Para niños pequeños Y mujeres embarazadas O lactantes Digamos que uno de adulto Para que te afecte Los contaminantes O el mercurio en particular Pues tienes que estar expuesto A muchos niveles En cambio Un bebé En desarrollo Pues claramente Se va a ver afectado Entonces digamos Que siempre el trabajo Se hace más que todo Con madres gestantes Y lactantes también Porque el mercurio También se transfiere A nivel de placenta Y a nivel de leche materna Sin embargo Solo haciendo más estudios Se podría determinar Cuál es el riesgo real En las personas Cuando salen René Trata de De hacer esto Y irte con ellos Sí A ver si se pegan Para ver si se pegan Y así salen Están muy cerca No quieren Ese primer día En la bahía de los delfines Las investigadoras No lograron dispararle A ningún delfín Sin embargo Durante las siguientes Dos semanas Sí lo harían Consiguiendo las muestras Que necesitaban Para continuar Sus investigaciones No se preocupen Que aunque la palabra Disparo Suena un poco fuerte Para los delfines Es algo así Como una picada De mosquito Una herida muy pequeña Que sana rápido Y eso no lo digo yo Lo dice la ciencia Generalmente cicatrizan Bastante bien Y rápido O sea Se han estandarizado Se han publicado Menos como Todos los artículos Que demuestran Que no Y les han seguimiento A la herida Y bien Cicatrizan bien Sin problema En el último día De trabajo Retiraron el hidrófono De la bahía De los delfines Durante esas dos semanas Bajo el mar Grabó 60 horas De audio Que ahora se deben analizar Así que más temprano Que tarde Tendremos una mejor idea De cómo la pandemia Y la ausencia De botes turísticos Pudo haber influido O no En las comunicaciones De los delfines Y en sus niveles De estrés El equipo de Biodiversa Me incluye a mí Leila Nilipur Así como Ana Endara Linet Dutari Elizabeth King Lina González Johan González Juan Pérez Jess Sadek Y Sharon Bryant Los artes de los episodios Son de Polet Guardia Contamos con apoyo adicional De PRX Nuestro programa Es editado Y mezclado Por Melissa Pinel La música de nuestros episodios Es de Epidemic Sound Si te gustó este episodio Compártelo con más personas Y gracias por escuchar Tratelando con más personas Más personas Linet Dutra Son de Polet Guardia